Pueblito de mis amores, paraíso de mi conciencia Te recuerdo entre las flores, y renace mi esperanza Te recuerdo entre las flores, y renace mi esperanza Ahora, me encuentro lejos, y me invade la nostalgia Ahí fue donde mis viejos, supieron forjarme el alma Ahí fue donde mis viejos, supieron forjarme el alma Quisiera ver tu estrellado cielo, cantar canciones del corazón Ahí nacieron mis ilusiones, ahí encontré mi primer amor Pueblito de mis amores, quiero recorrer tus campos Saludar a los amigos, abrazar a mis hermanos Saludar a los amigos, abrazar a mis hermanos Quisiera volver de nuevo, para estar junto a mi madre Ir a rezar un rosario, a la tumba de mi padre Ir a rezar un rosario, a la tumba de mi padre Quisiera ver tu estrellado cielo, cantar canciones del corazón Ahí nacieron mis ilusiones, ahí encontré mi primer amor Borom, bom, 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 borom La, 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 la No, 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 no No, 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 no Coordinación del Señor